Muy buenas a todos chicos y chicas, bienvenidos una vez más al canal de Basket Revolution. Hoy venimos con un vídeo de preguntas y respuestas especial Navidad. ATI se ha quedado sin voz por el frío de estas Navidades, pero bueno, tiene una alternativa para ello. Así que comenzamos con el vídeo de preguntas y respuestas el último del año. Bueno, comenzamos con la primera pregunta. La pregunta, Star Crafter PE nos dice, hagan un top de zapatillas para exterior, se los agradecería mucho. Un saludo, cracks. Bueno, lo primero, devolverte el saludo. Que sepas que tienes un vídeo de top de zapatillas en nuestro canal, ¿vale? Te dejamos el enlace para que le eches un vistazo. Y sí que tenemos pensado sacar otro próximamente de las mejores zapatillas para exterior de este año. Vamos con la siguiente pregunta. JC Carry 30, hola Basket Revolution. Disculpen las molestias, quería saber si puede el coach Fisher enseñar formas de entrar en el aro siendo defendido por jugadores más altos. Mido 1,75. Bueno, muchas gracias por ver nuestros vídeos. Le propondremos a Fisher tu idea. De todas formas, seguid dejándonos en comentarios movimientos que queráis aprender, ¿vale? Y seguiremos trabajando con ello. Vamos con la tercera pregunta. Santiago, ¿cuáles son las mejores zapatillas en relación calidad-precio? Saludos desde Colombia. Un saludo para ti también, Santiago. Bueno, para mí, por ejemplo, de Nike, te diría la Hyperdan X. Es una zapatilla que me encanta. Es una de las más vendidas siempre porque suele convencer bastante. Y es muy, muy cómoda, es ligera. De Adidas, me gusta mucho la Adidas Pro Bounce. La tendría sin caña alta y caña baja. Es una zapatilla muy polivalente, vale para cualquier tipo de jugador. Y de Under Armour me gusta mucho la SC 3.0. Sobre todo por el agarre, por el grip. Y luego, aparte, que es una zapatilla súper, súper ligera. Patti, ¿tú con cuál te quedarías? Siguiente pregunta. Vengador Alex nos dice, muy buen vídeo. ¿Cuáles me recomendarías más, las Poljord 2 o 2.5 o estas SC 3.0? Estoy pensando seriamente en comprarme algunas de estas dos porque tienen el mismo precio. Pues vamos a pedirlas por Navidad y te contestamos. Bueno, pues ya las tenemos aquí. Aquí, la diferencia entre la Poljord 2 y la 2.5 son solamente la lengüeta de la 2.5. Ambas son buenas zapatillas, vale, serían buenas opciones porque todas tienen un buen precio y buenas prestaciones. A mí me gusta mucho la comodidad de la Poljord 2. Sin embargo, me quedaría con la SC 3.0 por estéticamente me gusta un poquito más porque me parece que tiene mejor grip, mejor agarre y porque es una zapatilla que pesa menos que la Poljord 2. Es mucho más ligera. A Tigga, sin embargo, se quedaría antes con la Poljord 2. Vamos con la siguiente. De Pedro Chávez Villalobos. Nos dice, mejores zapatillas para un tío de 1.90 de 88 kilos de peso y jugando la posición de pivot y a la pivot. Botata, excelente vídeo. Muchas gracias. Bueno, yo te aconsejaría las Alidas Pro Bounce. Es una zapatilla que la tienes en caña alta y caña baja y tiene muy buena amortiguación, vale, porque el Bounce absorbe muy bien los impactos y luego es una zapatilla muy cómoda y no pesa mucho. Sin embargo, a ti, pues te recomienda la Hyrie. Vamos con la siguiente. Renzo Vilchen nos dice, ¿qué tal son las Hyrie Flytrap? Bueno, las Flytrap es la segunda gama de las Hyrie. Es una zapatilla que está muy bien porque tiene muy buena tecnología. Según la marca nos han dicho que sus materiales están más preparados para exterior. O sea, que sería una opción para jugar en la calle. Y ya tenéis disponible la Hyrie Flytrap 2. Y por último, Entrenamiento de Básquet pregunta, ¿se puede jugar a básquetbol con una Yeezy 350? Hombre, por jugar, puedes jugar con una chancla si quieres. Pero lógicamente no. O sea, para baloncesto tienes que utilizar calzado que esté preparado para ello. Más que nada porque si no te vas a lesionar. Es preferible comprar una zapatilla de gama baja a utilizar calzado que no esté preparado para baloncesto. Bueno chicos y chicas, pues hasta aquí este vídeo de preguntas y respuestas. En el anterior hicimos un sorteo de una camiseta y unas zapatillas. Había que decir los nombres de los jugadores que habían firmado la camiseta, que eran Billy Hernán Gómez, Sergio Rodríguez y Santi Justa. Y ya tenemos el ganador de las zapatillas firmadas por Felipe Reyes y la camiseta, que es... Así que nada, enhorabuena. Nos pondremos en contacto contigo. A los demás, deciros que nos sigáis escribiendo en los comentarios, que sigáis preguntando lo que queráis, cualquier cosa, cualquier duda. Os iremos contestando, ¿vale? Si os ha gustado el vídeo, dadle like, suscribíos y nos vemos muy pronto chicos. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad!